Pues, aquí estamos y aquí nos vamos, oigan, les doy a todos los que dice, una, una chica que fue en un puño colorado, que fue esa muchacha, les lo dice, así. ¡Gracias! 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 Ahora, el depreso ganay, tenemos también,le separadamente, agMac, con dos vicios, compadre. Ahí es para la gente visteamos te más bonito, dígame. ¡Gracias!